Hola a todos y bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Hoy veremos cómo Fix de KLG convierte una ventaja sobre otro campeón en una estrategia para ganar la partida en los primeros 3 minutos de la fase de carriles. La mayoría de los jugadores de LoL rara vez convierten las ventajas de enfrentamientos en un dominio total y en muchos casos hasta pierden la línea. En esta ocasión revisaremos cómo Fix puede controlar las oleadas de súbditos y aprovechar sus fortalezas de forma que deja a su oponente sin la oportunidad de contrarrestarlo. Draven y Cillian tienen ventaja de alcance y daño, lo que les da la prioridad en la oleada de súbditos. Sabiendo esto, Draven mantendrá la oleada alejada de la Torre de Kaisa al inicio para tener la ventaja de vida y luego seguir acumulando más ventajas. Para lograrlo deberá alcanzar los siguientes objetivos. Objetivo 1. Congelar la línea. Al principio Draven evitará empujar demasiado para mantener a Kaisa lejos de la seguridad de su torre. Objetivo 2. Obtener ventaja de vida. Como Draven tiene autoataques más fuertes, los usará contra Kaisa cuando ella vaya por los últimos golpes o salga de posición. Objetivo 3. Preparar un empuje lento. Después de obtener ventaja de vida, Kaisa no podrá acercarse a Draven y tendrá que ceder súbditos. Entonces los súbditos de Draven avanzarán y así podrá buscar un empuje lento para obtener más ventajas. Cuando Fix arriba el carril, notarán dos cosas. Su oponente no está aquí y no tuvo que ayudar al junglero. Esto significa que tiene la ventaja de tiempo y les da dos opciones, en buscar a su oponente en la maleza o tener un buen comienzo en el control de oleadas. En este caso, Fix tiene la ventaja temprana, así que opta por controlar las oleadas y asegurar la victoria en el carril. Veamos cómo lo hace. Fix atrajo la primera oleada por unos segundos y luego entró a la maleza para dejarla ir. Puede que vieras esto antes o que lo hayas intentado, pero tal vez no entendiste el funcionamiento exacto de esta mecánica. Lo explicaremos. Al atraer los súbditos enemigos antes que los suyos lleguen al centro, Fix hace que los primeros tres súbditos se agrupen. Después espera que los súbditos hechiceros se agrupen para atacarlo. Luego entra la maleza para que lo dejen de atacar, y ahora los súbditos cuerpo a cuerpo junto a los hechiceros atacarán en grupo a la oleada roja cuando regresen a su formación. Esta es una excelente forma de negarle un súbdito a tu oponente e incluso de hacer que la oleada avance hacia ti. Podemos observar cómo Fix evitó que Kai'Sa matara al primer súbdito en su llegada. Como podemos ver, esta técnica también hizo que las oleadas se encontraran del lado de Kai'Sa, lo que significa que la próxima oleada llegará más rápido y empujará hacia Draven. Esto facilita bastante el objetivo 1, congelar la línea, ya que ahora la oleada se empujará hacia el centro y podrá ser congelada. Después sale de la maleza y ataca un súbdito, luego solamente se lleva los últimos golpes. ¿Pero por qué atacó el súbdito cuerpo a cuerpo? Bueno, solo debilita un poco la oleada para poder trabajar en el objetivo 2. Quiere que la oleada de Kai'Sa empuje hacia el centro, pero tampoco pretende darle demasiados súbditos o no será capaz de hostigar eficientemente, ya que atraerá demasiada hostilidad. Ambos lados despejan los cuerpo a cuerpo y notarán que el número de hechiceros es el mismo. Ahora Fix ataca a los súbditos hechiceros un par de veces, ¿pero por qué lo hizo? Fix está pensando en llegar al nivel 2, que viene con los primeros 3 súbditos cuerpo a cuerpo en la segunda oleada. Aunque quiere que la oleada llegue al centro para congelarla, no pretende conceder el nivel 2 y perder su presión. No empuja demasiado, solo mantiene los súbditos iguales para no perder ritmo y que todo se mantenga parejo. Thresh avanza y busca conectar su E, pero la posición de Fix provoca que se sobreextienda y reciba mucho daño. Aunque Thresh hizo una mala jugada, lo importante aquí es cómo Fix lo castiga a la perfección. Solo va por autoataques cuando Thresh está cerca de sus súbditos cuerpo a cuerpo. La mayoría de los jugadores persiguen exceso a los soportes fuera de posición y va más allá de los primeros súbditos. Por consecuencia, reciben daño de los hechiceros y los intercambios son menos eficientes. Esta sutil diferencia de posición entre Fix y la mayoría de los jugadores resulta en más vida para el objetivo 2. Mientras Fix castigaba a Thresh, Kaisa logró una ventaja de experiencia, aunque no es gran problema por la vida que tiene Fix. Draven busca hostigar más, luego retrocede cuando Thresh y Kaisa llegan al nivel 2 hasta que él también lo alcanza. Hay dos puntos clave que Fix hace aquí y queremos destacar. Primero, igualó de nuevo los súbditos y los mantuvo congelados, conforme al objetivo 1. Segundo, está justo detrás de sus súbditos, listo para castigar a Kaisa si se acerca a la vez que está a salvo del gancho de Thresh. En este punto, Fix puede comenzar a pensar en el objetivo 3, preparar un empuje lento. A pesar que dejó el carril congelado, logró una ventaja de vida y su oleada de súbditos está en una posición peligrosa para Kaisa, que ya no puede acercarse sin arriesgarse a que la atrapen. Por lo tanto, Kaisa no podrá matar a todos los súbditos, lo que significa que Draven infligirá más daño a la oleada enemiga con tan solo dar los últimos golpes, lo que también provocará que su oleada comience a empujar. Y eso es lo que ocurre, como podemos ver, Kaisa se encuentra bastante atrás. Pero ¿pueden notar lo que está mal aquí? Draven está en una posición perfecta y Cillian está siendo demasiado agresivo, más allá de su línea de súbditos y quedó expuesto. Veamos qué sucede. Fix hizo un gran trabajo al manejar la mala posición de Cillian, pero antes de analizarlo, notemos que la oleada ahora empuja hacia Kaisa. ¿Por qué creen que ocurre esto? Algo que es fácil olvidar al manejar las oleadas es que la hostilidad de los súbditos lo cambia todo. Draven tuvo que posicionarse adelante de la oleada enemiga, lo que causó que todos los súbditos azules lo atacaran. Mientras tanto, su oleada roja aún ataca a la oleada azul porque Kaisa está muy atrás como para atraer la hostilidad de la oleada roja, lo que causa que la oleada roja empuje hacia la oleada azul. Esto está totalmente bien y no debería desanimarlos para dejarlas en intercambios, pero entender cómo afecta a la oleada es vital para tener el control de ellas. También es importante resaltar la reacción de Fix cuando su soporte quedó atrapado. Muchos tiradores se habrían alejado de esta pelea desfavorable y no atacarían. Pero Fix entiende que si están enfocados en su soporte, tienen una oportunidad para atacar libremente a sus oponentes. Si Kaisa y Thresh se hubieran enfocado en él, es cuando habría escapado. Ahora puede empezar el objetivo 3 yendo por los últimos golpes y evitando dañar a la oleada para así construir un empuje lento. Después de esto, Thresh vuelve a su base. ¡Aceleremos un poco! Bien, ahora vemos que Fix tiene una oleada enorme y está a punto de llegar a la torre enemiga. Cuando una oleada alcanza la torreta, deben pensar en algunos puntos para mantenerse a salvo y sacar el máximo provecho. Estas son las preguntas que se deberían estar haciendo. ¿Necesito visión? ¿Me enfoco en atacar la torre? ¿Me enfoco en hostigar? ¿Comienzo a despejar la siguiente oleada? ¿Regreso a la base? La respuesta correcta dependerá de la situación, así que analicemos cómo Fix toma la decisión acertada aquí. Si vemos el minimapa, sabemos que no necesita visión. Puede ver a Sejuani en el carril superior y también al carril central. Al considerar las torres, normalmente no tendría el daño suficiente para derribar una placa porque no ha ido a base por objetos. Sin embargo, con esta oleada masiva de súbditos, la placa es buena opción. Hostigar al enemigo también es una buena elección, ya que si conecta ataques sin recibir daño de la torre, aumentaría su ventaja en cuanto al objetivo 2. Sin embargo, si Thresh, que es un soporte agresivo, estuviera aquí, sería peligroso y se arriesgaría que lo atacaran, por lo cual derribar la placa es la mejor opción. Atacar a la siguiente oleada bajo torre tampoco es una buena idea, ya que no necesita llevar a la oleada hacia el centro del carril. Eso solo valdría la pena si quisiera prepararse para regresar a base o evitar una emboscada, que son dos opciones menos agresivas y no necesarias en este momento. En este caso, su junglero está aquí y preparan un sumergimiento antes que Thresh vuelva, con lo que logran un asesinato fácil, derriban una placa y evitan que Kaiza mate una gran oleada. Fix gana el carril por completo. Si su junglero no hubiera estado ahí, derribar la placa era buena opción. Bien, aprendimos mucho sobre la gestión de las oleadas y cómo Fix pudo utilizarlas para abusar de su ventaja de campeón y de tiempo. Recapitulemos y también respondamos a la pregunta de qué podría haber hecho Kaiza en el carril. Fix tuvo dos ventajas, un enfrentamiento favorable y no tener que ayudar al junglero. Agrupó a los súbditos enemigos al inicio, lo que les ayudó a causar más daño a los suyos antes que Kaiza llegara. Esto hizo que la oleada empujara hacia el centro del carril, donde Fix pudo usar su ventaja de daño para presionar constantemente con últimos golpes y castigar a sus oponentes si se acercaban. Después de que Cillian quedara atrapado, Fix le dio la vuelta y logró una ventaja de vida. Thresh tuvo que regresar a base y Fix inició un empuje lento que llevó a un sumergimiento en el que Kaiza perdió muchos súbditos. Entonces, ¿qué pudo haber hecho diferente Kaiza? Bueno, Fix dejó a Kaiza sin forma de contrarrestarlo en los momentos iniciales debido a su excelente manejo de oleadas y a que no tuvo que ayudar al junglero. Lo que los carriles inferiores más débiles deben hacer es retroceder y dejar que sus oponentes se empujen al principio para poder acumular oro bajo la seguridad de su torre. Y en este caso, buscar enfrentamientos directos con ayuda del soporte junto a posibles emboscadas. Kaiza manejó bien el carril bajo sus circunstancias, especialmente porque Thresh sufrió mucho daño innecesario. Su siguiente error fue enfocarse demasiado en Zilean, lo que le permitió que Draven atacara libremente. Enganchar a Zilean estuvo bien, pero tienen poco tiempo para atacarlo sin que ellos reciban más daño. Es mejor que logren conectar un gancho sobre Draven para atacarlo con todo. Y por último, Kaiza debió retroceder hacia Thresh en este sumergimiento. Thresh estaba a solo 5 segundos de llegar, por lo que era mejor escapar y perder unos súbditos para seguir con vida. Muy bien, esto es todo por esta ocasión. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también ver a Fix jugar todos los sábados y domingos por la tarde en Liga Movistar Latinoamérica. Tampoco te olvides de dejarnos tu opinión en los comentarios.